¡Suscríbete al canal! Los dificultad en oro, vamos allá ¿Qué tal nos saldrá? Ya sabemos que este circuito tiene una primera, bueno, primera curva Son una cuanta enlazada Con bastante... Va a ser complicado Una penalización Vale Vale, pues nos han metido en una sanción 10 segundos No sé por qué tenemos que quedar por delante de polirresta Pero bueno ¡Eh! ¡Me he pasado de frenada! Pues ya hemos empezado mal ¡Eh! ¡Que me voy! Hemos empezado muy mal Venga, primera curva Muy complicada ¡Hala! Ya se ha tenido que frenar más de la cuenta el tío este Venga, ahora vamos a por el otro ¡Yos! ¡Es que le doy un leñazo! Supuestamente ahí me marca que voy en vuelta rápida Te la hago tras, 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 por detrás Y por fuera Ahora, ahora Aquí, aquí Ahí te la he hecho ¡Eh! ¡Que la liamos! ¡Ya! ¡Madre mía! Vale, encima me da por detrás ese Bueno, bueno, bueno ¡Eh! Tiempo muerto, tiempo muerto Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo Porque más fail imposible Peor imposible Venga Ya hemos calentado un poquillo Esta vez va la buena Venga Venga, que va la buena esta Ahora, venga Que no me acuerdo ni sacar el KERS Venga, ahora, ahora Hay que vigilar de no bloquear adelante Y acelerar muy fuerte A la hora de salir Dios de que me voy Al acelerar No pisar muy fuerte Ya que nos podemos ir atrás Ahí Venga, casi un segundo Más rápido que la vuelta rápida O de mi tiempo, creo yo Ahora mismo Vamos haciendo Vuelta rápida de carrera Vamos a darle 10 segundos A Paul de recta Y en una vuelta Le hemos cogido 5 casi ¡Eh! Que pongo vuelta atrás Venga A saquísimo KERS aquí a piñón Dejaremos un poquito Para la Para la recta principal Y entre medio Y entre medio Ahí Perfecto Perfecto Venga Aquí rápido Sin salirnos Aquí que nos cortará tiempo Y KERS a tope Bueno, una buena vuelta Aquí tercera Así Y le vamos a dar un golpecito De gas Y que no nos salga mucho De la De esto Del vértice Para que no se no nos vaya mucho el coche Ya que se va cerrando cada vez más la de esto ¿No? La curva Aquí al 100 Aquí frena demasiado Pronto 4 segundos 4 segundos Antes de detrás Aquí Es rápida Aquí Dos marchas A lo mejor Casi sin frenar Y venga Y está acelerando Estaría bien que pudieran Poner Las barritas De Cuanto Piso Freno Sabes como en el turismo Muchas veces salen Así podréis ver Cuando acelero Cuanto Cuando Y cuanto Acelero Y cuando freno Y cuánto freno Estaría Super bien Dejamos para La meta La relación De los neumáticos Está muy bien Ya que Se va notando Cada vuelta Que va dando Se nota Que los neumáticos No tiran tanto Se nota muchísimo La verdad En principio Ya estamos En el En el baremo Del equipo Los 10 segundos Venga Dejame pasar Ahí bien Si mira 9,3 O sea que A ver Cuanto conseguimos Sacarle ahora En esta vuelta Venga Hasta luego Pic 300 Centésimas Menos De De nuestro tiempo Va A madre de ella 11 segundos Ya Vamos a recuperar Un poquito Ahí ¿Quién va a ganar? Con el control De tracción ¿Quién va a ganar? En fin Continuamos Damos un poquito De Kers Ahí Piñón Ya lo tenemos A 12 segundos Poliresta Me interesa Meterle Todo lo que podamos Muchas veces La bajo Demasiado Rápido A las marchas La curva Como ha ido Ahí Venga Conseguido Volta Posición Ganada 4 Vuelta rápida 1,39 3 Me gustaba este casco Estaba mucho más bonito Bueno 82.981 Puntos Ok Ya tenemos Medalla ganada De oro Vamos a ver Más o menos En que Que fico En que En donde hemos quedado En el mundo Supongo que cada día Irán haciéndolo más También Gente A ver Como Hemos quedado Más o menos En Ferrari Unico Bueno Vamos a mirarlo Estamos en 82.000 Mejor tiempo 521 Ha sido ahora Creo Pues no Sí, 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 sí 599 Vale La siguiente va a ser Budapest Así que nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós ¡Gracias!